hola cómo están bienvenidos de vuelta a este canal de sinapsis mp el día de hoy tenemos una clase especial porque es nuestro vídeo número 50 en este canal y ya somos más de 4000 personas en el canal de esta comunidad dedicada a cambiar el mundo entonces espero que les guste la clase de hoy estamos ahora revisando el segundo nivel de potencial de acción y excitabilidad eléctrica nos vamos a concentrar específicamente sobre propiedades eléctricas del corazón toda la base del electrocardiograma y de cómo se da esta contracción normal en el corazón espero como siempre les guste entonces analicemos el nivel 2 de la excitabilidad eléctrica de las células esta vez nos vamos a enfocar específicamente en las propiedades eléctricas que tiene el corazón que como ya sabrán este es como el precursor o las bases fisiológicas de lo que será más adelante las arritmias y el electrocardiograma que vamos a revisar en otra clase el corazón todos lo sabemos espero que lo sepamos es este órgano muy importante que se encarga de transportar sangre básicamente la sangre le llega a través del cuerpo a través de las venas cava llega a las aurículas las aurículas son un reservorio de sangre de ahí la aurícula solamente almacena la sangre para después pasarla al ventrículo el ventrículo es el que se llena de sangre y por fin se contrae y fuertemente lanza la sangre hacia el resto del cuerpo de una manera extremadamente simplificada lo vamos a ver más en bases fisiológicas pero esto implica que el corazón tiene que tener una propiedad eléctrica y una función mecánica muy importante y muy sincronizada o sea no podemos dejar que cada parte del corazón se contraiga a la hora que le dé la gana normalmente la contracción para que sea adecuada en las aurículas tiene que empezar en la parte de arriba justo para que la sangre se empuje se empuje hacia abajo hacia el ventrículo tiene que ser antes de la contracción del ventrículo una vez que ya salió toda la sangre y se llena el ventrículo de sangre entonces empieza la excitación eléctrica y por lo tanto la contracción del ventrículo y empieza en la parte de abajo para terminar en la parte de arriba de nuevo esto lo vamos a ver más adelante pero para que esta contracción sea adecuada y sea sincrónica o sea todas las células se contraigan exactamente el momento necesario y empezando por las que deben de empezar y terminando por las que deben de terminar el corazón va a tener un sistema altamente especializado de transmisión de la electricidad y de estos potenciales de acción igual lo vamos a revisar más a detalle en otras clases aquí solamente veremos que el corazón eléctricamente tiene tres tipos de células las primeras son las células de marca paso estas lo que hacen es determinar cuando el corazón tiene que dar un latido y cuando no tiene que dar latidos y va a tener dos marca pasos principales que es el sinusal que es el fisiológico el más importante y el aurículo ventricular que está entre aurículas y ventrículos que es segundo en importancia aunque otras células como las de gis o las fibras de purkinje también pueden actuar un poco como marca pasos pero no es lo normal después tenemos las células principales que hacen el trabajo o sea las marcapasos son las que organizan pero las musculares son las que hacen el trabajo de contraerse y expulsar la sangre hacia el cuerpo estas van a ser extremadamente por todas van a ser extremadamente importantes pero estas son las que trabajan y por último vamos a tener las células de transmisión o sea las que comunican el mensaje del jefe que son las células marcapasos a las células musculares es decir ahora tú contraete ahora tú ahora esta parte de acá tú no te contraigas tú ya tuviste que haber contraído etcétera de manera que las de transmisión son las que más o menos organizan el proceso y vamos a ver que las dos tres tipos de células las de marcapasos de transmisión y musculares van a tener propiedades eléctricas diferentes por último sólo mencionaré por si lo encontraré en la literatura las células marcapasos también son llamadas células p por pacemaker en inglés que significa marcapasos ahora que cuáles son las características especiales de cada una de estas células primero las células de marcapasos son ya lo vimos el nodo sinusal el nodo aurículo ventricular y también puede haber células que pueden llegar a funcionar como marcapasos pero no lo hacen de manera normal que son las de gis y las fibras de purkinge qué significa esto estas células tienen entonces un automatismo jerárquico qué significa siempre van a tener una jerarquía en cuál va a ser la primera o la más importante que tiene que funcionar y mientras esa esté funcionando que en este caso sería el nodo sinusal las otras no van a tener función de marcapasos solamente van a servir para transmitir el estímulo eléctrico entonces el nodo sinusal es el fisiológico y es el que va a servir normalmente si un paciente por alguna razón no sirve su nodo sinusal ya sea que tuvo un infarto o algo le pasó entonces ahora el nodo aurículo ventricular va a empezar a funcionar y este es el que va a llevar el ritmo del corazón si éste también llegar a disfuncionar entonces el as de gis puede funcionar o las fibras de purkinge en última instancia extrema puede funcionar como marcapasos de qué va a depender esto de qué tan rápido se activan estas células y por qué tan rápido o sea qué tan cuántas veces por minuto vamos a tener actividad de estas células ahorita van a lo va a explicar un poquito más adelante ya que veamos cómo funcionan pero básicamente el marcapasos sinusal el fisiológico se activa 80 veces por minuto en promedio se puede de 60 a 100 pero bueno vamos a poner un promedio que sea de 80 entonces esto es lo que determina el ritmo cardíaco fisiológico o sea nosotros cuando estamos sentados en un día normal sin hacer mucha actividad física el nodo sinusal está latiendo 80 veces por minuto que es la frecuencia cardíaca si nosotros no tuviéramos este nodo sinusal y nos fuéramos al extremo de las fibras de purkinge éstas solamente se pueden activar 20 veces por minuto lo cual asegura que ese paciente no muera inmediatamente o sea porque su corazón sigue con automatismo y sigue latiendo pero es muy muy poquito entonces no puede tener una vida normal normalmente estos pacientes están inconscientes hay que llevarlos al hospital y ponerles un marcapasos artificial además esto como solamente late 80 veces por minuto esto nos parece mucho pero en realidad no es tanto se le llama que tiene potenciales lentos o sea los potenciales de acción no son iguales a los potenciales de acción que ya hemos revisado de otras células van a ser más lentos especialmente por el ión calcio que lo vamos a ver más adelante pero no tienen potenciales tan rápidos como las otras células y esto va a ser muy importante para determinar el ritmo entre otras cosas y por último qué es lo que les va a dar eléctricamente la cosa tan especial que tienen una corriente llamada corriente de marcapasos se va a tener una entrada de iones especial que va a generar que estas células sean capaces de funcionar como marcapasos esto también son células automáticas autónomas éstas no necesitan de otros partes del cuerpo para latir de hecho todos hemos visto estas imágenes en los cuales el corazón incluso afuera del cuerpo puede seguir latiendo ya vimos un poco ya mencioné un poco las células de transmisión éstas básicamente transmiten justamente la información que manda el marcapasos hasta las células musculares cuáles son van a ser el nodo aurículo ventricular el as de gis y las fibras de purkinge principalmente aunque como vamos a ver más adelante todo el corazón transmite energía eléctrica estos son los que más o menos organizan cómo debe ir la información eléctrica y sincronizan al corazón de manera que hacen que primero latan las aurículas y luego los ventrículos y que le dé tiempo al corazón en una cosa llamada retraso fisiológico o retardo fisiológico le da tiempo a las aurículas para que se vacíen de sangre antes de que el ventrículo empiece a latir y mande toda la sangre al cuerpo y estos potenciales van a ser potenciales intermedios no son tan lentos como las de las células marcapasos pero no son tan rápidos como una célula normal muscular y esto es porque va a tener una mayor cantidad de corrientes de sodio o sea las células musculares estas son el 90% del corazón porque a fin de cuentas son las que hacen el trabajo las que mandan la sangre van a ser básicamente las aurículas y los ventrículos va a ser principal van más bien va a haber una mayor cantidad de tejido muscular en los ventrículos y específicamente en el ventrículo izquierdo porque porque es el que tiene que mandar la sangre a todo el cuerpo a diferencia del ventrículo derecho que sólo manda sangre al pulmón entonces el ventrículo izquierdo es donde más hay tejido muscular estos van a estar encargados no de las las propiedades eléctricas del corazón sino de la fuerza mecánica o sea de lanzar la sangre va a tener potenciales rápidos ya lo vimos estar va a ser porque tiene una preferencia de corrientes de sodio aunque aún así no son las los potenciales tan rápidos como por ejemplo las neuronas ahorita vamos a ver por qué y van a tener un proceso extremadamente importante que va a ser la el acoplamiento de la excitación con la contracción estas células no se pueden dar el lujo de únicamente excitarse como si fuera una neurona estas además tienen que hacer el trabajo tienen que contraerse ahorita vamos a ver el mecanismo entonces si nosotros tuviéramos el corazón vamos a poner que aquí están las células marcapasos en la aurícula derecha que sería el nodo sinusal vamos a escribirlo nodo sinusal aquí tenemos el automatismo basal del corazón este es el que de manera fisiológica determine que el corazón lata entre 60 y 100 veces por minuto un promedio de 80 que es lo que va a suceder estas células marcapasos va a haber una que va bueno estas células del corazón para tener una comunicación eléctrica altamente eficiente van a estar llenos de un tipo de comunicación celular llamada uniones gap que es esto básicamente es un túnel que conecta una célula con las células de junto esto ya lo vimos en la clase comunicación celular entonces no me voy a meter más en esto les sugiero que la revisen ahora esta comunicación celular de uniones gap hace que cuando una de las células que sea la más rápida que se active se despolariza ya genera su potencial ahorita vamos a ver qué tipo de potencial es es un potencial de marcapasos pues le va a transmitir la energía eléctrica las iones y todo lo que entró en esta célula a las células vecinas generando que a su vez se despolaricen estas otras células recuerden también que mientras las células de marcapasos tienen potenciales lentos las células musculares tienen potenciales rápidos aquí no voy a poner a las células intermedias que transmiten la información para que sea más fácil de entender entonces ya despolarizamos a las células de junto y de ahí estas despolarizan a las de junto y a las de junto y a las de junto y así se va despolarizando todo el corazón de el nodo sinusal al ápice es una representación esquemática de todo el corazón qué es lo que nos asegura este tipo de estimulación pues que empiece en un lugar y que acabe donde nosotros queremos que acabe que sea ordenado y que sea sincronizado de manera que vamos línea por línea despolarizando partes de nuestro corazón ahora por qué no por ejemplo si nosotros estamos diciendo que están unidos por un túnel pues evidentemente la información eléctrica pasa de aquí a acá o sea de la célula 1 a la célula 2 pero una vez que la célula 2 se despolarizó en teoría todos los iones que tienen la célula 2 pueden regresar a la célula 1 entonces ya aquí me llené de iones cuales sea cual cualesquiera que sean pueden regresar y entonces eso implica que si yo tengo energía eléctrica podría seguir un camino más o menos así irse para acá y ya que está por acá como estas células son rápidas y aquí tardó más por las células de marca paso hubo un retraso se podría regresar y entonces volver a generar un potencial de esta manera no se podría generar una arritmia ahora en vez de que la contracción y por lo de la excitación y por lo tanto la contracción vaya de lápiz de la base a lápiz o sea que es la última parte que se debe de contraer para que el corazón sea eficiente nos volteemos y entonces ahora vaya hacia allá nuestra información eléctrica y por lo tanto nuestra contracción generando una arritmia potencialmente letal como le hace el corazón para que esto no suceda pues esto es por el mecanismo uno de los mecanismos que ya vimos en la clase pasada que es que es lo que sucede cuando estas células se despolarizan vamos porque son todas estas cuando toda esta hilera de células se despolariza mandan se llena de iones vamos porque sea sodio y de ahí mandan iones sodio a la siguiente célula lo cual también aumenta los iones sodio que hay en esta y ésta se despolariza a su vez sin embargo cuando ésta se despolarizó y entró el sodio el sodio cuando regresa porque si regresa porque esto es una unión gap puede ir es bidireccional el sodio se empieza a acumular en esta célula pero qué es lo que va a suceder esta célula va a ser incapaz de responder porque sus canales de sodio van a estar inactivados no sólo cerrados sino inactivados debido a que está en periodo refractario absoluto todas estas células van a estar en periodo refractario absoluto de manera que pueden estimular a la siguiente hilera pero ellas ya no pueden ser estimuladas está completamente bloqueado esto va a ser extremadamente importante porque esto lo que previene y esto lo que asegura que la comunicación eléctrica sea en una sola dirección no en dos direcciones pero para que este mecanismo se asegure y éstas se queden en periodo refractario absoluto necesitamos que su potencial dure una cantidad específica de tiempo que no me quiero adelantar pero es más o menos 200 milisegundos si nosotros aseguramos que nuestro potencial dure 200 milisegundos de todas estas células sabemos que vamos a estimular éstas y luego se van a estimular éstas pero no va a regresar la información sin embargo si nosotros recortamos de manera importante este potencial y ya sólo durará 100 segundos entonces en esta circunstancia si hay una posibilidad de que esta célula regrese los iones sodio y ésta ya esté de nuevo lista para disparar y entonces ahora sí creemos una arritmia porque la información eléctrica regresa esto va a ser muy importante no lo olviden por favor ahorita lo vamos a volver a tocar más adelante pero entonces este es un esquema general de cómo se da ésta excitación y un poquito después se da la contracción de las bien como esta clase un poco complicada ahora va un pequeño descanso si quieren vayan estraigan su momento y regresamos con la segunda parte la que ya trataremos específicamente las diferentes corrientes en las diferentes tipos de células que tenemos y entonces vamos a analizar ahora específicamente las células que tenemos vamos a tener primero las células musculares ya quedamos que en la célula marcapaso algo sucede y entonces está solita sin ninguna intervención externa genera un potencial de acción y al generar un potencial de acción se llena de una serie de iones principalmente sodio y calcio y éstos van a atravesar por la unión gap que siempre está abierta hacia células ya musculares estas son las que tienen que generar la contracción de manera que esta célula muscular estaba en un potencial de menos 90 porque ya lo vimos también en la clase de potencial de membrana y de acción pero es porque las tiene corrientes de sodio el perdón de potasio el potasio está saliendo todo el tiempo entonces está en menos 90 pero cuando la célula marca paso le manda cargas positivas muchas muchas cargas positivas pues ya no estamos en menos 90 sino que tenemos una despolarización y con esta pequeña despolarización llegamos al umbral activamos canales de sodio dependientes de voltaje estos canales de sodio dependientes de voltaje generan ya todo el potencial o sea se despolariza completamente nuestra célula ventricular y ya estamos completamente despolarizados y ya que estamos en estos potenciales positivos se bloquea se inactiva completamente ese canal de sodio y queda inutilizable hasta que regresemos a potenciales negativos de manera que aquí empezamos nuestro periodo refractario absoluto ya no podemos volver a estimular a esa célula y ya mencionamos porque es importante para mantener el ritmo adecuado sin embargo en este punto en una célula normal abriría canales de potasio y empezaríamos a bajar el potencial pero cuando lo hacemos en esta célula ventricular abrimos el canal empieza a salir el potasio pero en vez de que nosotros regresemos a una polaridad negativa de repente nos paramos tenemos una meseta en nuestro potencial de acción que es esta meseta esta meseta no estaba en los otras células que nosotros estudiamos esta meseta va a tener diferentes o va a tener funciones muy importantes vamos a ver cuáles son es dada primero que nada por canales de calcio estos canales de calcio son dependientes de voltaje o sea cuando nosotros ya empezamos a repolarizarnos se van a activar más o menos en potenciales empiezan a activarse desde cero pero tiene una excitación una activación máxima a más 35 o incluso más 60 que llegan muchas de las células ventriculares del corazón especialmente al ventrículo izquierdo puede ser incluso más 60 pero bueno el punto es ya que estamos en potenciales positivos francamente positivos se abren estos canales de calcio y por supuesto permiten que el calcio entre y al mismo tiempo tenemos una corriente de potasio que permite que el potasio salga entonces por un lado estamos metiendo cargas positivas y por otro lado estamos sacando cargas positivas esto genera que la el potencial de acción quede en una cosa que se llama clamp pinzado o sea por cada carga positiva que yo meto voy a sacar una carga positiva entonces queda en un momento de estabilidad muy similar a el potencial de membrana basal pero aquí es por la apertura o por la corriente de calcio que entra y el potasio que sale al mismo tiempo más o menos cuánto dura este potencial o esta meseta va a durar más o menos 175 milisegundos esto va a ser importante para determinar el tiempo total que dura el potencial de acción del ventrículo y esta es la razón por la cual es un potencial mucho más tardado que una neurona o una célula normal una vez que pasan bueno y estos canales de calcio que van a permitir la entrada de estos iones estos iones calcio y van a permitir esta meseta se van a llamar canales de calcio tipo L ¿por qué L? porque su activación es long lasting, o sea dura mucho tiempo y porque genera corrientes large, o sea grandes entonces los canales L de calcio son los que van a permitir esta meseta junto con los canales de potasio dependientes de voltaje ¿qué es lo que sucede ahora? después de 175 milisegundos se van a cerrar los canales de calcio porque dura mucho su activación pero no es infinita los canales de potasio van a seguir abiertos y de hecho se van a abrir incluso más y entonces como ya no tenemos esta corriente de calcio pero sigue saliendo el potasio ahora sí nuestro potencial va a caer y va a regresar a la polaridad basal esta meseta es importante porque por un lado tenemos la excitación la excitación por medio de los canales L de calcio que genera este gradiente o que genera este potencial pero además recordemos que esta excitación va a estar acompañada de la contracción este calcio que genera una despolarización también como ya vimos en la clase de contracción muscular vimos músculo estriado pero pasa lo mismo o muy similar en el músculo cardíaco este calcio va a ser esencial para que nosotros controlemos esta contracción y esta meseta además le está dando el tiempo suficiente a la célula muscular para que genere la contracción si nosotros tuviéramos un potencial tan rápido como las células neuronales esta célula muscular no sería capaz de contraerse y no sería capaz de bombear sangre entonces lo que estamos generando es un tiempo adecuado para que se contraiga y expulse la sangre estamos generando entrada de calcio para la contracción y estamos generando una sincronización de todas las células cardíacas y metiéndome un poquito más este es un esquema de una célula de músculo esquelético pero pasa básicamente lo mismo en el músculo cardíaco y lo vamos a ver en una clase diferente aquí solamente mencionaré que cuando la célula marca paso se despolariza permite la entrada de iones a través de la excitación va a ser principalmente paso de iones sodio y iones calcio y de esos el más importante para el proceso de contracción va a ser el calcio ¿por qué? porque una vez que el calcio llega de la membrana al retículo sarcoplásmico liso que es donde las células guardan calcio igual que paso en la contracción muscular este calcio va a generar liberación de más calcio o sea el retículo sarcoplásmico censa que ya hay calcio por la despolarización y libera más calcio en un proceso muy originalmente llamado liberación de calcio inducida por calcio y es este segundo calcio el retículo endoplasmico liso igual repito que en el músculo esquelético lo que va a generar la interacción entre la miocina y la actina y va a generar la contracción del músculo en este caso del músculo cardíaco para bombear sangre muy muy importante y ese es el fundamento de la excitación contracción y este es el mecanismo de la contracción entonces revisando una vez más el potencial de las células musculares del ventrículo tenemos que empieza en una polaridad muy negativa porque tienen mucha permeabilidad basada al potasio que esa se llama fase 4 para un estudio es más sencillo es permeable al potasio por las corrientes o el si la corriente es esta y la rectificadora de potasio de ahí nos despolarizamos a través del sodio por un canal muy rápido esta es llamada fase 0 hasta llegar a potenciales bastante positivos más 50, más 60 después ya que estamos en potenciales positivos se abren canales de potasio el cloro también participa pero no lo mencioné porque no es tan importante y complica mucho la situación pero básicamente se abren canales de potasio empieza a salir el potasio y entonces tenemos que esta meseta está dada porque el calcio entra y el potasio sale y como lo hacen en la misma proporción en esta fase 2 tenemos en clamp nuestro voltaje o sea tenemos pinzado el voltaje y ya no hay cambios en el voltaje de la célula por último cuando la corriente de calcio desaparece porque se cierran las proteínas los canales iónicos de calcio el potasio sigue saliendo y entonces se repolariza la célula en la fase 3 y regresamos a la fase 4 el total del potencial de acción dura 200 milisegundos de los cuales más o menos 175 están dados ya lo vimos por esta meseta generada por el canal L de calcio ahora entramos a las células de marcapaso las células de marcapaso tienen particularidades importantes pero son muy interesantes la primera diferencia es que estas células si tienen canales de potasio abiertos de manera basal pero son mucho menos o sea son poquitos los que tienen de manera que esta salida de potasio basal no llega a más de menos 55 o menos 60 ya en casos más extremos mientras más marcapaso o sea mientras más puro es el marcapaso tiene un potencial menos negativo las células de transición ya llegan a menos 60 menos 70 fácilmente y las células musculares ya lo vimos quedan en menos 90 ¿qué es lo que sucede en estas células? además de que no tienen tantos canales de potasio estas células no tienen un potencial de membrana estable o sea no se quedan quietas si nosotros las dejamos en un medio X estas siempre tienen una activación importante y esto es por unos canales especiales llamados canales de marcapaso o canales FONI que generan una corriente llamada corriente marcapaso o corrientes FONI ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros estamos en potenciales negativos en menos 55 que es en teoría cuando la célula debería estar descansando pues no la dejamos descansar hacemos que a menos 55 este canal se abra y la característica especial de este canal es si fuera simplemente de sodio ya lo hemos visto por el gradiente electroquímico del sodio este causaría picos muy altos y una despolarización muy rápida pero nosotros queremos que solamente esta célula lata o se active 80 veces por minuto entonces tenemos que hacer que sea mucho más lenta ¿qué es lo que va a hacer entonces? este canal va a permitir tanto la entrada de sodio como la salida de potasio entonces va a ser un canal permeable a cationes todo lo que tenga carga positiva va a poder cruzar entonces el sodio desesperado trata de entrar pero al mismo tiempo el potasio trata de salir siempre entra un poquito más sodio del potasio que sale y entonces eso genera que se vaya despolarizando lentamente entonces todo el sodio que entró con el potasio que salió hace que entra más sodio y se va despolarizando lentamente hasta que de repente llega al umbral que en este caso es menos 40 para las células de marca paso y aquí viene otro punto si nosotros usáramos canales de sodio dependientes de voltaje otra vez sería muy rápida la activación y muy rápida la inactivación porque son canales tremendamente rápidos pero lo que hacen estas células musculares es que de nuevo utilizan a los canales L de calcio los canales T de calcio también participan pero no los voy a mencionar en esta clase le dedicaremos un video específico a los canales T de calcio vamos a enfocarnos ahorita únicamente en los L de calcio cuando llegamos a los menos 40 volts ya tenemos actividad de los L de calcio entonces se cierra nuestro corriente FONI o sea ya no entra sodio y sale potasio se bloquea eso y si se abre los de calcio permitiendo una entrada de una gran cantidad de moléculas de iones de calcio generando ahora si la despolarización completa esta tampoco se despolariza tanto como es un canal de calcio llega más o menos a 20 y ya quedamos que estos duran abiertos más o menos 170 milisegundos de manera que tarda un rato en subir y quedarse hasta arriba cuando ya alcanzamos potenciales positivos ahora lo que sucede es que cerramos los canales L de calcio pero es por tiempo después de los 175 milisegundos y ahora abrimos canales de potasio dependientes de voltaje y como hay una gran cantidad de cargas positivas porque ha estado entrando sodio y entrando calcio el potasio sale desesperado y genera la repolarización pero por supuesto una vez que nos repolarizamos y llegamos a menos 55 de nuevo se abre el canal que genera la corriente FONI o corriente marcapasos y el proceso se repite una y otra vez generando de manera espontánea activación de nuevo si este es el marcapaso sinusal 80 veces por minuto si fueran las fibras de Purkinje 20 veces por minuto ahora hay un segundo mecanismo que tienen estas células de marcapaso para generar automatismo o sea contracciones espontáneas y esto es importante porque el corazón si tiene estímulos externos o sea si tiene esta corriente en la membrana que genera su despolarización pero también de manera intrínseca incluso sin estos canales de la membrana puede generar fluctuaciones y potenciales cada X tiempo cuál va a ser la base de esto también ya vimos mucho de esto en comunicación celular y en contracción muscular pero básicamente lo que hace es que de manera espontánea el retículo sarcoplásmico de estas células marcapaso empiezan a liberar calcio generando corrientes de calcio desde dentro de la célula o sea no necesitamos que entre el calcio de afuera podemos usar únicamente el calcio de adentro del retículo sarcoplásmico entonces por supuesto se libera este calcio este calcio genera bueno se va liberando poco a poco entonces genera esta despolarización una vez que alcanzamos el umbral todo es exactamente igual se activan los canales T y después los canales L de calcio entra el calcio se despolariza más o menos 175 milisegundos después se abren los canales de potasio y se repolariza y de nuevo en potenciales negativos el retículo sarcoplásmico libera su calcio de manera poco a poquito pues y generamos otro potencial aquí lo importante es que como el calcio del retículo sarcoplásmico es el que genera estas fluctuaciones esta teoría que ha estado agarrando mucho auge parece ser que si está muy bien fundamentada necesita que el calcio que estaba dentro de nuestra célula desaparezca obviamente se vuelva se saque por pues de la membrana o del citoplasma de la célula de manera que los principales mediadores de esta eliminación del calcio son la enzima que ya la hemos visto llamada cerca que lo que hace es una tepeasa o sea gasta energía de la célula para secuestrar al calcio dentro del retículo sarcoplásmico o sea más cerca y también vamos a tener un transportador o un contratransportador en la membrana entonces cerca es para el retículo sarcoplásmico pero también vas a tener el contratransportador en la membrana que es de sodio calcio entonces lo que hace esta célula es que agarra el sodio extracelular perdón sí el sodio extracelular y lo mete a través del transportador intercambiándolo por calcio de manera que el calcio sale y el sodio entra entonces cuando el retículo sarcoplásmico empezó a liberar el calcio al medio intracelular o sea al citoplasma este contratransportador agarró ese calcio extra lo sacó metió sodio y entonces también favoreció esta despolarización gradual entonces esta es una segunda teoría es esencial se ha implicado de manera muy importante en el control del ritmo pareciera que esta es la más importante aunque también las corrientes de marcapaso y las corrientes fonis son extremadamente importantes de la que pareciera que es una regulación dual por parte de la membrana y del retículo sarcoplásmico y aquí lo tenemos otra vez estos son los gradientes en negativo se activan las corrientes lentamente después se despolariza rápidamente por calcio por los canales L se repolariza por potasio y aquí lo que lo controla es la corriente de marcapaso al principio de la despolarización son los canales T de calcio y por último los canales L de calcio que estos los mencionaremos más en otra clase y estos son esenciales para los demás marcapasos que tenemos en el cuerpo por ejemplo el centro respiratorio y otros más y como una segunda teoría que ya es bastante aceptada además de la corriente de marcapasos el calcio del retículo sarcoplásmico también genera la despolarización cada X tiempo por último en última instancia vamos a revisar obviamente las células del corazón son altamente susceptibles a ser moduladas de manera que cuando nosotros le agregamos adrenalina esta adrenalina cambia toda la función del corazón aquí voy a mencionar más bien los cambios eléctricos aunque también hay por supuesto cambios mecánicos y todo esto lo revisaremos más en una clase ya de fisiología cardíaca pero básicamente cuando tenemos la adrenalina ya lo vimos en la clase de adrenalina y de comunicación celular esta se acopla a receptores hace mil maravillas y aumenta una proteín sinasa se llama proteín sinasa A esta de lo que se encarga es de ir pegando grupos fosfato a las diferentes proteínas que ya tiene nuestra célula en el caso de las células del corazón específicamente aquí podemos ver que es una célula de marcapasos porque tiene activación espontánea cada X tiempo las proteínas que va a fosforilar va a ser las de los canales FONI o de marcapasos y los canales tipo L de calcio entonces vamos a fosforilar los canales L y los canales FONI o marcapasos y además vamos a recordar que la adrenalina fosforila la cerca que mencionamos en la diapositiva pasada y el transportador de sodio o calcio de manera que va a ser muy eficiente el trabajo de estas dos o sea va a ser que la cerca atrape de manera muy eficiente al calcio hacia el retículo sarcoplásmico y que el transportador saque una gran cantidad de calcio todas estas están fosforiladas que es lo que va a suceder entonces con esta adrenalina al estar fosforiladas hace que todas trabajen más y al trabajar más si entra más sodio por la corriente FONI y si sale más calcio del retículo sarcoplásmico entonces la pendiente se va a ser más pronunciada o sea más rápido está entrando el sodio más rápido se está despolarizando y más rápido sale calcio del retículo sarcoplásmico no solo eso una vez que nosotros llegamos al umbral el canal de calcio también deja entrar más calcio entonces se llena más rápido de calcio de esta célula de manera que pasamos de una activación lenta esto podría ser a lo mejor 80 latidos por minuto a una activación mucho más rápida únicamente cambiando la pendiente por la cinética de estas proteínas entonces al cambiar la pendiente se acelera todo el proceso y ahora tenemos 100 latidos por minuto o 120 o 130 este es uno este es el principio fisiológico de por qué tenemos taquicardia con la adrenalina es por la alteración de estos canales del marcapasos que el marcapasos entonces tiene más despolarizaciones y por sus uniones gap le transmite esa energía eléctrica o ese potencial a las células ventriculares que están juntas bueno perdón a las células musculares no solo ventriculares el óxido nítrico y el péptido natriolético atrial lo que hacen es justamente lo opuesto en vez de activar a la proteína sinasa A activan a la proteína sinasa G porque en vez de aumentar el AMP cíclico aumentan el GMP cíclico y esto es lo que hacen es que fosforilan en otro sitio opuesto al sitio de fosforilación de la proteína sinasa A de esta manera lo que hacen el óxido nítrico hay que ofrecer fosforilación pero bueno lo que hacen estos dos mediadores es justamente el proceso opuesto bloquean la función de la adrenalina bloquean la proteína sinasa A y hacen que el corazón si lata un poco más despacio pero principalmente que lata más suave o sea que sea menos que genere menos tensión que vamos a ver porque es importante en otra clase por otro lado si nosotros ahora lo que agregamos es la acetilcolina que es el sistema nervioso parasimpático también esto ya lo recibimos en la clase sistema nervioso autónomo la acetilcolina lo que va a hacer está acoplada a una proteína GI entonces bloquea la AMP cíclico y bloquea la acción de la proteína sinasa A al bloquear la proteína sinasa A pues ya no ya no existe proteína sinasa A o sea ya es mucho menos y al no haber proteína sinasa A pues también se desfosforilan todos estos canales que estaban fosforilados además la proteína GI a la que está acoplada la acetilcolina la subunidad beta gamma fosforila el canal de potasio el basal el que genera el potencial basal de la célula marca pasos que quedamos que estos no tenían muchos activos y entonces estaban en menos 55 ahora activando a este canal de potasio la célula pasa de estar en menos 55 a estar en menos 70 y al estar en menos 70 para alcanzar para alcanzar el umbral tarda más tiempo porque el canal está funcionando igual a lo mejor incluso menos porque ya no está fosforilado entonces la pendiente tarda más en llegar a menos 40 y a generar el potencial de acción y una vez que nos repolarizamos como están más activados los canales de potasio nos repolarizamos a más negativo generando que de una frecuencia de 80 latidos por minuto al haber menos actividad autónoma ahora estamos en 60 o menos latidos por minuto todavía por último que es lo que pasa en las células ventriculares pues de la misma manera cuando nosotros estimulamos con adrenalina ya que vemos que los canales L de calcio funcionan más entonces hay una mayor hay un mayor pico y una mayor concentración de calcio en esta célula lo cual no va a ser tan importante en la excitabilidad pero si va a aumentar la contracción va a ser que la contracción del corazón sea más fuerte y además al fosforilar la cerca y el contratransportador de sodio calcio hace que este potencial ahora sí se corte sea más cortito esto es muy bueno porque entonces hace que el corazón sea más eficiente lata más fuerte lata más rápido pero como ya lo vimos si dura demasiado poco este potencial si de 200 lo cortamos a 100 por ejemplo ahora sí las despolarizaciones pueden ir de manera retrógrada y puede generar arritmias de manera que la activación simpática o sea la adrenalina puede por estos mecanismos en la excitabilidad celular generar arritmias importantes o sea la adrenalina es arritmogénica muy importante recordar y bueno les voy a dejar la bibliografía en una ahorita les comento cuál fue la bibliografía pero eso sería todo por la clase de hoy muy bien pues esto fue todo por la clase de hoy como siempre les agradezco mucho que hayan estado aquí ojalá lo hayan entendido unanse a la comunidad para seguir todos juntos cambiando el mundo como siempre ayuden a cambiar el mundo compartan la información ¡Gracias! ¡Gracias!